¿Qué es la clase de hoy? Toda la parte de eventos, Vbind las propiedades para atributos de HTML, Vmodel para conectarnos con los atributos data de nuestro componente Y hoy vamos a ver ya especializadamente que es un componente y como lo estamos construyendo aparte de otra forma de hacerlo La comunicación entre padre e hijo si lo vamos a ver, pero la internacionalización la voy a mover a la siguiente clase Para esta clase ver views.li Para ya tener una estructura mejor en el proyecto y que vayamos comprendiendo también como instalar plugins de terceros, etc Porque pues lo podemos hacer así como lo hemos hecho con el Accounting.js y el Moment.js Pero pues también hay una mejor forma de hacerlo justo con NPM que es el manejador de paquetes que ya vimos al inicio del curso Y pues nos va a permitir tener actualizados nuestros proyectos, también ver de una mejor manera las actualizaciones y todas las nuevas funcionalidades que les meten a estos Entonces vamos a iniciar con eso Para iniciar pues vamos a retomar que es justo un componente Y habíamos dicho la primera clase de introducción que un componente en términos simples son elementos en el cual se encapsulan código que es reutilizable O sea que lo vamos a poder estar instanciando en distintas partes de nuestra aplicación Y dentro del componente básicamente lo que hay es código HTML, código JavaScript y CSS Como lo vemos en el lado derecho De hecho esta es una estructura que vamos a empezar a ver Antes lo estábamos haciendo todo como en un HTML Después vimos como dividirlo en los tres archivos de HTML, JS y CSS Pero vamos a ver el día de hoy que hay una forma como más elegante de ponerla justo con Vue Pasando con o siguiendo más bien con la información de un componente Un componente tiene un ciclo de vida ¿Qué quiere decir el ciclo de vida? Pues como en la naturaleza pueden imaginarse nosotros o justo una mariposa Que es algo que nos enseñan mucho en la primaria Pues tiene todo este ciclo de vida donde es una oruca, se hace el capullo y después se convierte en mariposa, etc. Pues algo así pasa con los componentes Primero pues viéndolo de parte de código Tenemos la instancia o la creación de nuestra aplicación con este método estático que hemos estado viendo Esto en Vue 3 porque en Vue 2 pues es la instancia de New Vue que hemos visto Cuando nosotros hacemos lo de Vue.createApp y pues obviamente ponemos todas las opciones, métodos, etc. Inicia en ese momento el ciclo de vida del componente Pero no es hasta que hacemos el app.mount que empieza a ejecutar todo En createApp como que empieza a cargar todo en memoria porque saben que se tienen que hacer todo este proceso Y cuando hacemos el app.mount es cuando ya realmente se hace la acción O si se accionan todos estos eventos que vamos a ver El primer evento o fase donde inicia nuestro componente es el init Donde se empiezan a instanciar y ver todo lo que se va a necesitar en los eventos que tenemos en nuestro componente Esto que quiere decir pues el onclick, el change, el mouseover Todos estos eventos que nosotros podemos ver Pues aquí es donde se empiezan a como Vue empieza a tenerlos en cuenta Y todo esto se puede acceder mediante un método que es beforeCreate Aquí es donde nosotros vamos a poder estar accediendo a cierta información del componente Pero todavía no está montado ni creado O sea, si nosotros aquí queremos acceder a una propiedad, a un atributo Por ejemplo si estamos haciendo una llamada, una API Y aquí queremos ya ver la información Aquí todavía no es posible ver la información Sino hasta la siguiente parte Que es ya cuando se empieza a hacer la inyección y la reactividad Que esta reactividad pues recordemos Es que las opciones o los datos de nuestro componente Se van a estar actualizando conforme vayan cambiando Tanto de la vista como del modelo Y aquí vamos a poder acceder mediante el método created Que con este método created es cuando ya realmente el componente fue creado O sea, ya existe, ya tiene una parte en el contexto Pero todavía no se ve en el DOM Todavía no ha sido ingresado en el DOM Y aquí ya podemos, por ejemplo En esta parte de una llamada al API que les comentaba Aquí si ya podemos empezar a acceder a estos datos Podemos hacer estas llamadas Que nos den la información Para que ya en un momento cuando lo vayamos a montar Pues nos den la información Por ejemplo en el carrito de compras Si el usuario entra a su cuenta Y va a sus compras, por ejemplo Va aquí en el método created Donde nosotros vamos a hacer las llamadas a la API Sobre las compras que ha hecho este cliente en específico Y vamos a tener ya toda la información Pues lista para que en un momento La metamos en el template Con obviamente esta parte de el binding de datos Y los modelos Después de esta parte Cuando ya está creado Se hace una pregunta internamente View si tiene una opción de plantilla o no Y recordemos que esta parte de plantilla o template Ya la vimos la clase pasada Que es esta parte que definimos En la plantilla de string Que es las comillas invertidas Que ahorita se las enseño Para que sepan de cuales estoy hablando Estas ¿No? Esta parte del template Son lo que hacemos en nuestra Cadena Igual plantilla de cadena Donde definimos justamente El código HTML Que va a tener nuestro componente Esta es la parte que se pregunta Si tiene una plantilla o si no Y pues si tiene una plantilla Va a empezar justo a renderizar Renderizar las funciones Y toda la data que ya tenemos En nuestro componente Y los va a ingresar En nuestro template Si no tiene una Un atributo template Pues lo que va a compilar Es pues justo el elemento Que nosotros le pasamos Con un inner HTML Y como una plantilla ¿No? Que este elemento Pues recordemos que es el div Que en nuestro caso hemos hecho Con el ID de aplicación ¿No? De app Esto es lo que hace Lo compila este elemento Y pues para que pueda ser Interpretado con view Hace esta parte Cuando hace justo estas acciones Si tiene o no una plantilla Pues empieza el método Before mount Que esto ¿Qué quiere decir? Pues que aquí tú vas a poder Hacer acciones Antes de que se monte el componente Por ejemplo Si estamos haciendo un Componente de No sé El login Por decir algo ¿No? Y vamos a verificar Si el usuario Si tiene una sesión activa O no tiene una sesión activa Pues aquí lo podemos hacer ¿No? Antes de que se muestre Nuestro componente Antes de que Lo vaya a montar En nuestro HTML En nuestro DOM Pues verifique ¿No? Si tiene una sesión activa Pues ya va a pasar Va a dejarlo pasar El método de mount ¿No? Que es para que Pues justamente Lo muestre en el DOM Y si no tiene una sesión activa En nuestra aplicación Pues que lo mande a login ¿No? Que se vuelva a loggear Para que vuelva a tomar un token O cualquier método De autenticación Que estemos usando En el momento Y pues justo aquí Es donde ya Podremos acceder A el elemento Con toda Con todo lo que implica O sea Todo lo que ya llevamos Del componente de acá Que es la parte De los eventos El life cycle El injection La reactividad Y aquí ya lo vamos a poder Acceder a él Como parte del DOM Ya como un elemento De nuestra aplicación Y ahí ya se va A incrustar Cuando se incrusta Nuestro elemento Pasa a el Status de mounted Que como su nombre lo dice Ya fue montado Y aquí va a ver Va a iniciar un proceso Como de observable Que va a estar todo el tiempo Verificando esta parte Que tenemos a la derecha ¿Y cuál es? Pues primero Cuando nosotros Cambiamos datos De nuestra aplicación O sea De nuestros Data model Del view model Si cambiamos Algún atributo Le asignamos otra variable No sé si es un arreglo Le concatenamos algo Si es un objeto Le ponemos Un nuevo atributo De clave valor Etcétera Aquí es cuando Va a iniciar este proceso Que es de actualización Y va a iniciar El método De before update Que esto va A ser accionado Cuando ya hemos cambiado La data Pero antes De que pueda ser Actualizado Nuestro DOM Que ya tenemos La data Podemos ver Cuál es La nueva Cuál es la anterior Compararlas Ver si vamos a hacer Alguna modificación O si ya la vamos a poder Renderizar así Etcétera Y pues Ya que hagamos Todo este tipo De validaciones Que nosotros queramos O no Igual podemos omitirlo Pues va a pasar Justo a Renderizar O Crearlo Más bien Cambiar El DOM Con los datos Que ya tenemos Actualizados Y aquí va a pasar A la última fase De actualización Que es cuando ya Está actualizado Entonces Estas O así Partes Se están O se están Ejecutando Perdón En todo el ciclo De que tenemos Visible Nuestro componente Cuando ustedes Vean visible Un componente Saben que ya Está en Ya está montado Porque obviamente Lo están viendo Y tiene este ciclo De actualización Constante Va a verificar Si se mueve O se actualiza La data Puede ser Con algunas propiedades O cambiando No sé Desde los DevTools Que eso es como desarrollador En producción No se podría hacer Pero pues para que vayan Entendiendo un poco mejor Cuando se hacen Las actualizaciones Y después Cuando por ejemplo Nosotros Quitamos De la visualización De nuestro DOM Un componente O pasamos A otra página Etcétera Pues obviamente Esto para Temas de Performance View lo que hace Es que Desmonte Estos componentes No vamos a poder Estar accediendo A él como parte Del DOM Y esto se hace Cuando Se hace Pues El Pues si El unmount De nuestro componente Igual Se puede llamar Al método Con la referencia Del app Que esta referencia Pues es la que Nosotros hemos hecho Aquí Guardarlo en una Constante De app Y pues Con app Unmount También lo podríamos Eliminar O igual Pues este método Les digo Se ejecuta De manera De background De fondo Cuando Nosotros quitamos De visualización Un componente O cambiamos de página Si estamos Ya ocupando rutas ¿No? Y este método O parte De la vida Del ciclo de vida Del componente Pues igual Tiene dos métodos Que es el Before Unmount Y el Unmounted Que nos permite Hacer No sé El Before Unmount Como Quitar Timeouts Que nosotros Hayamos puesto O si está Una llamada Una IP activa Podemos cancelarla O cosas así Eso lo podemos hacer En el Before Unmount Y pues cuando Es el Unmounted Ya no Realmente no vamos A poder tomar Referencias Hacia las propiedades O hacia Una llamada O cosas así Porque Esta Opción O este método Es cuando Es cuando realmente Ya El componente No está en el DOM Ya se quitó De memoria Etcétera Ya nada más Es como Pues Si tú necesitas No sé Decir Hasta la próxima En una aplicación De banco ¿No? Que entras Y te dice Bueno Haces todo tu login Navegas en la aplicación Y cuando te vas Pues te manda Una pestaña Donde te dice Gracias por visitar Este Vuelve pronto ¿No? Algo así Tipo de esas cosas Podríamos hacer aquí O igual pues Se podría ver Esta parte Desde el El componente Padre ¿No? Y pues justo Esta es la parte Del ciclo de vida Del componente No sé si hasta aquí Tienen alguna duda De alguna de las fases O Pues de algo En general De mi parte No, todo bien Perfecto Pues vamos a continuar Lo siguiente Pues Retomando herramientas Que vamos a estar ocupando Son las ViewDevTools Para que Las tengan instaladas Ahora si Vamos a ver La ViewCLA Y vamos a ver Como instalarlo El ViewLoader Todavía no lo vamos a ver Los Snippets Y el Pick Ya hemos visto Como instalarlo En nuestro Visual Studio Code Si lo están ocupando Recursos Pues tenemos la página De View2 View3 Y ahora si Aumentamos la de Los DevTools Y la CLI Vamos a revisar Un poco De la página De ViewCLI Que pues aquí nos dice Que es una Herramienta estándar Para el desarrollo De View Y lo que nos va a permitir Justo Es como ven aquí Ocupar View Con un Gestor de paquetes Puede ser En EPM O JARN Nosotros vamos a utilizar En EPM Pero pueden seguir Al mismo tiempo Con el Con JARN Nada más ver Pues como cambian Los comandos Porque por ejemplo Aquí dicen En EPM En EPM Perdón Install Menos G ViewCLI Y con JARN Es JARN Global Ad ViewCLI Pero realmente Pues vimos que no hay Mucha diferencia Con estas partes Aquí pues tenemos La guía Ya saben Como instalarlo Ocuparlo En los plugins Cuando queremos Añadir alguno El desarrollo Ya como Algunas partes Específicas Con la línea De comandos No de View De View Pues tenemos Igual como Ya hemos visto La página De View 3 Que es la que empieza Con V3 Y si le quitamos El V3 Pues vamos A la versión 2 Entonces Según yo Ya sería Todo De la teoría Vamos a empezar Con las aplicaciones Aquí tengo abierto La rama De nuestro Github Ya en el Github Está Pues nuestra Rama de la clase De hoy Para si quieren Estar tomando La parte De los datos O Pues si lo que Estamos cambiando Ya está En la Rama de la clase 28 Vamos a ver Dos aplicaciones Hoy que realmente Son las mismas Pero Una va a ser Como de la forma Que la hemos Estado haciendo Y la otra Ya es con La CLI De View Entonces Perdón Vamos a Iniciar Este es nuestro Editor De la clase Actual Este es Donde Creamos Los proyectos En las clases Y De inicio Vamos a hacer Una Carpeta Que se llame Components O componentes Como le quieran Decir Components Listo Y dentro De esta De este Directorio Vamos a tomar Como Base El La aplicación Que teníamos De Propiedades Computadas No Este es el De View Dos Es entonces El de Directiva Si no estoy Mal No creo Que aquí No lo tengo Ok Entonces Voy a Ir a esta Parte Y Déjenme Lo tomo De la clase 27 Mejor Para que vean Cuáles son los Cambios Que vamos a Estar haciendo Pero Si era De Computed Entonces Ya me Confundí Si Si era Computed Porque los Filtros Son los De View Dos Entonces Si debería Estar Aquí Pero No sé Por qué Aquí tengo La instancia De El otro De View Déjenme Copiar El de Acá Que tenemos En la Clase Vean Aquí Si está El de View 3 No sé Por qué Aquí Lo tengo Con el View 2 Lo guardo Voy a Tomar El Index Y El Styles Lo voy a Tomar Ok Ok Entonces Ahora con esto Ya podríamos Servir nuestra Aplicación Y vamos a ver Como la teníamos La vez pasada Ok Es esta Y como ven Pues era el Formulario que teníamos Aquí Nosotros Donde Registrábamos Acounting No lo cargo Bien Y Account No sé por qué También tengo Cambiado el nombre Pero bueno Ok Esta es la aplicación Que teníamos Donde pues nosotros Ya Podíamos Subir Algún Un producto Le poníamos La fecha Su precio Y lo insertaba Con Just el plugin De Account Y el de Moment.js Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es ver Como Cambiarlo A una forma Que se vean Específicamente Como trabajan Los componentes Ok Para que veamos Como Pues si Interactúan Y se Se pueden Dividir Estos Porque Un componente Ustedes Pueden Cambiarlo O Especificarlo Como ustedes quieran Realmente no hay como Una Regla O una convención De como Crear un componente Así de Un componente Es el que sigue Ciertas Pautas Si no Ustedes pueden Dividirlo Como quieran Por ejemplo Vamos a Esta aplicación De Vue Podríamos decir Que un componente Pues es Esta Parte De la Bienvenida Donde Dice The Progressive Javascript Framework Los tres botones Y el logo Otro Donde Aquí tenga Que se llame Sponsor Especial Otro Donde sea Características En los otros Que ya sean Los sponsors Pues todos los Que tienen el proyecto Esto lo Podríamos Dividir Nosotros Como componentes O pues Realmente Como Si nosotros Quisiéramos Podríamos hacer El componente Página De inicio Que sería Lo que tuviera Todo esto Aunque no es Lo ideal Porque Pues realmente Con componentes Lo que queremos Es tener Esta Esta parte Como analogía De lego Que tenemos Varios bloques Que cuando los juntamos Ya tenemos Pues nuestra página En este caso Y otro componente Pues aquí podría ser La barra de navegación Etcétera Y es justo Lo que quiero Que veamos Ahorita Como especificarlos Un poco mejor Y para eso Vamos a Aquí en nuestra Aplicación GGS Vamos a dividir Primero Pues La parte De la aplicación General Que es A mi parecer Ponerle otro título Que sea como Aplicación de ventas Por ejemplo Y En ese Va a tener Dos componentes Uno Que va a ser El de Nuestro formulario Que es con el que Añadimos las ventas Y otro Que en este caso Es una lista Pero lo voy a cambiar Por una tabla Para que se vea Un poco Mejor O que se vea Parezca un inventario Entonces Esos serían Mis dos componentes Para mi Si se fijan Ahorita en los devtools Realmente nada más Tenemos uno Que es el root Y lo que voy a hacer Pues es justo Dividirlo entre Estos tres componentes Uno que es el root Donde va a estar Especificada Toda Toda mi aplicación Que en este caso Serían dos componentes El formulario Y la tabla Entonces Para hacer eso Nosotros lo que vamos a hacer Es primero Crear aquí abajo Nuestro primer componente Que va a ser El de la tabla Y para eso Lo que nosotros Vamos a hacer Es tomar la referencia De nuestra aplicación Y vamos a crear Un componente Justo con Otro método Que se llama Component Nada más Dejen de ver Si la C es mayúscula O minúscula Es minúscula Entonces Ya que tenemos eso Nosotros Le vamos a dar Un nombre De como queremos Que se llame Este componente En este caso Lo que voy a poner Es User form O le podría poner Sales form Etcétera Esto como ustedes quieran Y adentro de aquí Vamos a poder especificar Como si fuera Otra aplicación Vivo Como lo mismo Que tenemos aquí Que es nuestro Data Metodes Computed Watch Etcétera Todo eso Lo vamos a poder Poner aquí adentro Entonces De inicio Voy a crear Una template Que ya lo habíamos visto En la parte De El ajedrez Ahí es donde Habíamos visto Como definir Una template Que para verlo Lo vamos a ver Aquí en el GitHub Filtros No En el De ajedrez Justo Como habíamos visto Aquí tenemos Nuestra template Le ponemos Los strings Y dentro Vamos a definir El código Que va a tener Nuestro Componente Entonces Vamos a definir El atributo Template Vamos a ponerle Las Comillas Del string Y dentro Voy a quitar Todo lo que tenía En mi index HTML Que Se refiere A la parte De Pues nuestro Form Entonces Desde el título Que tenemos Actualmente Hasta El botón Es lo que voy A quitar De El index Y lo voy A poner En mi Componente Aquí en La Template Entonces Lo voy A pegar Voy a darle Un Un Tabulador Y este Lo voy A Pasar Para Uno Anterior Esto Lo voy A Encerrar O englobar En un DIP Encapsular Perdón En un DIP Y esto ¿Por qué Es? Porque cuando Estamos Haciendo Un componente Siempre Debe De haber Solo Un Elemento Raíz ¿Qué quiere Decir Esto? Pues que En HTML Tenemos Justo El DOM Que hemos Estado Viendo Y Como Raíz Siempre Tenemos El HTML De ahí Siguen Como hijos El Head El Y aquí Si lo Dejáramos Sin el DIP Tendríamos Que Donde Se vaya A llamar Este Componente Va a Tener Todos Estos Hijos Entonces Estaría Creando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hijos Dentro De él Y Realmente Eso No No Fijaría Como un Componente Porque Sería Varios Componentes En vez De Un Componente Entonces Para Realmente Decir Que es Un Componente Pues Tendríamos Un Raíz Que Es El DIP Que Tiene Ahora Si Estos Seis Hijos Que Habíamos Comentado Y Este Elemento Que Es El DIP Se Transformará En el User Form Que Es El Que Se Va A Pasar A Nuestra Aplicación Que Luego Lo Casi 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 Lo Que Tenemos En Nuestra Aplicación Porque Si Se fijan Los Métodos Tenemos Uno Que Es El Register Sale Que Pues Justo Es Lo Que Habíamos Estado Haciendo De Registrar Los Usuarios Las Propiedades Computadas Que Es Lo Entonces Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Cortar Estos Métodos Y Watch Y Los Voy A Pasar Justo A Mi Componente De User Form Entonces Ya Lo Pasamos Acá Dentro Voy A Eliminar Este De Cap Name Para Nada Más Quedarnos Con Uno Y Le Voy A Poner Cap Name Nada Más Ahora Sin El 2 Porque Ya Hemos Visto Que Hacían Lo Quitar Voy A Quitar Estos Voy A Ponerlos Justo En El Data Aquí Voy A Hacerle Su Respectivo Data Con Su Return Objeto Aquí Le ponemos La coma Para Que No Nos Mande El Error Lo Pegamos Y Le Voy A Copiar Ahora Este Sin Eliminarlo Porque También Quiere Un Título Para La Aplicación Principal Entonces Lo Ponemos Aquí En Nuestro Data El Título Y Este Si Va A Ser Registro De Ventas Y A Este Le Voy A Poner A Aplicación De Ventas Entonces Ya Tenemos Aquí Nuestra Aplicación Principal Y Nuestro Primer Componente Ahora Nada Más De Aquí Debo De Cambiar Donde En El Watcher Según Yo Si En El Watch Que Es Cap Name Ok Y Ahora Una De Validación Para Que No Llamar El Capitalize Cada Vez Que Escribimos En El Producto Que Es Justo El Tenimos Aquí Porque Si Nada Más Hacía el Cambio En El Primer Carácter Para Que Estarlo Llamando Después Entonces Aquí Puse Una Breve Validación Que Después Vamos A Ver Como Ponerla De Distintas Maneras Y Usar El Watch Effect Que Todavía No Lo Por Ejemplo Le Ponemos Prep O Prep Value Lo Que Sea Esto Es El Nombre Que Ustedes Le Quieran Poner Aquí Se Guardaría El Valor Anterior Entonces Por Ejemplo Si Están Escribiendo Camiseta Y Ponemos K Aquí Va Estar K Y Aquí Va Estar Solo La C Entonces Eso Eso Nos va A Poder Funcionar Para Cualquier Tipo De Validación Que Se Nos O Entonces Aquí Ya Lo Que Estoy Diciendo Es Que Si La Longitud De Este Valor Es Menor Igual A 1 Va A Llamarlo De Capitalize Para Que Le Ponga Justo Ese Caracter En Mayúscula Y Si Es Mayor Pues Ya No Va A Modificar El Valor De Nuestro Producto Entonces Con Eso Ya También Nos Evitamos A Que Estemos Llamando Esta Parte Cada Vez Que Pues Escribe Más De Un Caracter Entonces Ya Tenemos Esta Parte Lo Que Nos Falta Ahora Es Hacer Nuestro Siguiente Componente Que Para No Estar Tardando Mucho Vamos A Lo Bueno Lo Voy a Copiar De Acá Y Lo Voy A Explicar Porque Como Este Si Cambió Un Poco Porque Estamos Haciéndolo En Forma De Tabla En Vez De Una Lista No Ordenada Ahora Lo Vamos A Este Ver No Entonces Para Esto Estoy Ocupando Aquí Una Un Div Primero Para Poner Este Bueno Encerrarlo Este Div Les voy a Explicar Para Que Porque De De Si le Quitan El De 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 Porque Si se Fijan No Hay Nada A Nivel De Table Todo Está Pues Como Parte De Hijo Del Table Entonces Esto Ya Podría Ser Un Componente Raíz Pero Ahorita Les voy A Explicar Porque Puse Este Div Entonces Si se Fijan Es Una Tabla Ahorita Vamos A ver Por qué Estas Clases Y Como Header Le Estamos Poniendo Pues Unos Headers Que Es Vendedor Producto Precio Y Fecha Después Estamos Poniendo En El Cuerpo De Nuestra Tabla Un View For Que Este Ya Lo Hemos Visto Es Una Directiva Que Itera Para Nuestra Data En Este Caso Va Va A Ir Poniendo El Nombre El Product El Cost Y El Date Que Va A Ir Respectivamente Con Estos Headers Así De Simple Es La Template DS Y Que Es Esto De Props Si Se Fijan Se Parece Un Poco A Lo De Data Pero Estas Son Propiedades Que Nosotros Vamos A Estar Pasando Desde Un Componente Padre A Los Componentes Hijos O Sea Este No Es Realmente Una Data De Nuestro Componente Sino Es Una Propiedad Que Estamos Pasando Desde Nuestro Componente Padre A Nuestro Hijo Que En Este Caso ¿Por qué? Porque Si Se fijan Sales Lo Tengo En Nuestra Aplicación Padre Que Es La Que Tiene Título Aplicación Ventas Y Ese Va A Tener Dos Componentes Uno El User Form Y El Otro El User Mostrar Justo Las Ventas Que Se Han Registrado Y En El User Form Vamos A Poner Las Ventas Que Vamos A Hacer Y Las Vamos A Registrar En Nuestro Array De Sales Pues Este Sales Va Estar Compartido Entre User Form Y User Table Entonces Por eso Lo Estoy Definiendo Allá Y Lo Vamos A Pasar Como Propiedad Entonces Justo Como Esta Propiedad Igual La Necesita Nuestro Componente De User Form Lo Voy A Poner Aquí Entonces Aquí Ya Tenemos Nuestra Propiedad Y Que Le Estamos Diciendo O Cuál Es La Sintaxis De Nuestras Propiedades Pues Le Estamos Diciendo Primero El Nombre Que Sales Y El Tipo Es Un Arreglo Es Requerido Si Porque Si Necesitamos Ese Arreglo Para Hacer Las Operaciones Junto Perdón Dentro De Nuestros Componentes Y Donde Pueden Ver Más Información De Eso Pues Aquí Justamente En La Documentación Le Podemos Dar Props Y Aquí Lo Abrimos Y Nos Va A Decir Tanto De Los Tipos Que Tenemos Como Por Ese String Number Boolean Array Object Function Promise Y Aquí Vamos A Estar Viendo Cómo Estar Pasándolas Por Ese Un Título Y Esto Ahorita Vamos A ver Justo Que Así Podemos Llamar Nuestros Componentes En Nuestra Aplicación Entonces Ya Lo Tenemos Aquí Ahora Lo Que Tenemos Que Hacer Es Hacer Una Template Para Nuestra Aplicación Principal Que Esta Template Pues Si Se Fijan Aquí Quitaremos El UL Y Ya Nada Más Va A Quedar El DIP De Nuestra Aplicación Como Lo Habíamos Visto En El Ajedrez Después De Poner Que Es Lo Que Vamos A Estar Poniendo Ya En Nuestra Aplicación Final Y Eso Lo Tengo Definido Aquí Arriba Que Vamos A Ver Que Como Primera Instancia Va A Ser Nuestro Título De Aplicación De Ventas Que Este Título Pues Lo Puedo De Echzo Igual Meter En Nuestro DIP Para Que Se Siga Viendo Esta Parte De Que Solo Es Un Componente Porque Justo Esta Aplicación La Podríamos Pasar Igual Como Un Componente En Otra Aplicación Entonces Vamos A Hacer Un DIP Con Nuestro Título Y Lo Que Voy A Hacer Aquí Es Que Voy A Hacer Una Fila Con Dos Columnas La Cual Va A Tener Uno Un Botón Que Columnas Va Tener Nuestro Formulario De Nuestro Componente Perdón De User Form Y El Otro Va A Tener Nuestro Componente De User Table Ok Entonces Si Se Fijan Este Nombre Que Ustedes Definan Aquí Es El Que Van Utilizar Aquí Para Instanciar Su Componente Entonces Con Esto Ya Deberíamos De Poder Tener Nuestra Aplicación Funcionando Aquí En Nuestra Pues En No Está Pues Pintando De Nada Y Esto Porque Es Porque Dejamos El Método Mount Aquí Cuando Hace La Aplicación Entonces Lo Que Estamos Diciendo Es Que Si Se Fijan Aquí En Nuestro Ciclo De Vida De 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 Lo Voy A Acá Para Que Lo Veamos Todo En Uno Y No Lo Veamos Cortado En Las Diapositivas Si Se Fijan Por Aquí Aquí No Diagram Por Aquí Debería De Estar El Diagram A Ver Aquí Aquí Está El Diagram Ok Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Es Que Primero Aquí Como Ven Y Como Les Había Explicado Tenemos Aquí La Parte De Reactividad Inyección Eventos Etc Y Si Tenemos Un Template Pues Lo Va A Poner Y Después Ya Lo Si Se Fijan Aquí En Nuestro Template De La Aplicación Estamos Poniéndole Que Va A Usar Un Componente User Form Y Otro Componente User Table Esos Componentes Se Esperan Que Se Carguen En Esta Información En Lo Que Es Creado Porque Necesita Pues La Información Del Componente Para Saber Que Va A Render Cuando Lo Monte Y Si Nosotros Dejamos El Punto Mount Aquí Aquí Justo Después De Que Nosotros Estamos Creando Nuestra Aplicación Va A Pasar A La Fase De Montar Sin Que Haya Creado Primero Esos Componentes Entonces Por Eso No Se Muestra Absolutamente Nada Y Como Solucionamos Eso Pues Justo Poniendo La Parte De Mount Al Final De Toda La Parte Que Hemos Definido De Nuestros Componentes Entonces Hago Esto Refresco Y Ya No Porque No Nos Muestra A ver No Es Acá En Components Aquí No Ya Lo Tenemos Nuestra Parte De Los Componentes Tenemos Aplicación De Ventas Show Form Y Show Table Ok Ahorita Todavía No Funciona Y Vamos A ver Primero Una De Las Cosas Por Las No Funciona Una Es Porque Ahora Lo Que Voy A Hacer Para Darle Un Aspecto Más Bonito Voy A Ocupar Bootstrap Que Los Que No Hayan Oído De Bootstrap Es Una Librería De Javascript Que Nos Va A Permitir Hacer Un Maquetado Más Bonito De La De Nuestra Aplicación Si Se Fijan Acá Abajo Tenemos Igual Componentes Y Estos Componentes De Seguro Ya Los Han Visto En Varias Aplicaciones Por Ejemplo Alertas Badges Breadcom Todo Esto Lo Pueden Hacer Por Ejemplo Cards Y Esto Lo Que Les Va Hacer Es Que Pueden Definir Componentes Más Estéticos Para El Usuario Y Que No Necesiten Escribir Tanto Código Porque Ya Tiene Código Escrito Tanto En CSS Como En Javascript Que Les Pueden Dar No Se Dinamismo Algunas Animaciones Colores Etc Y Es Justo Lo Que Vamos A Ocupar En Getting Started Aquí Van A ver Que Para Ocuparlo Deben De copiar Esta Liga De CSS En Su Aplicación Y Esta De Javascript Que Puede Ser En Una Sola O En Separado Que Es El Bundle Con El Popper O Aquí Por Separado El Bundle Y Popper Ok Eso Donde Lo Vamos A Poner Pues Justo Nuestro Index HTML Que Vamos A Copiarlo Aquí Justo Arriba De Donde Nosotros Ponemos Nuestros Styles Para Que El Style Que Nosotros Definimos Aquí Sea El Último Que Se Cargue En Nuestra Aplicación Y Vamos También A Copiar La Parte De El Javascript Que Lo Algo Que Me Había Faltado Aquí No Ya Vi Que Paso Como Que Modifique Dos Verdad Si Vamos A pegarlo Aquí No Voy a Cerrar El De Compute Props Porque Ese No Era El Que Tenía Que Estar Modificando Ahora Si Voy A Copiar Este Link De Nuevo Voy A Pegarlo Aquí Abajito Y Voy A Copiar El Javascript Que Es Este Lo Copio Y Lo Pego Aquí En Nuestro Body Abajo Del View Y Si Se Fijan Pues Ya No Es Nuestro App Ahora Si Voy A Borrar Todo Esto Y Le Voy A Poner Como Título Components In View Ok Entonces Ahora Si Ya Nada Más Tenemos Nuestro Nuestro Div Con Nuestra Aplicación Nuestro View Nuestro Nuestra Referencia De Javascript De Bootstrap La Librería De Account El Moment Y Nuestra Aplicación También Tenemos Pues El Link De Los Estilos De Bootstrap Y Los Estilos Que Nosotros Predefinimos Acá Ok Después De Esto Vamos A Ver Aquí En Components Ahora Si Ya Tenemos Nuestro Mount Hasta Abajo Y Nuestros Componentes Definidos Ahora Si Voy A Recargar Aquí Y Ya Nos Muestra Pues Justo Con La Parte De El HTML No De Y El CSS De Con El Formato De Bootstrap Que Si Se Fijan Pues Vamos Aquí A Los Botones Y Pues Tenemos El De Success Y El Info Que Son Los Que Tenemos Aquí Y Eso Como Lo Podemos Ver Pues Muy Fácil Y Sencillo Aquí En Las Clases Si Se Fijan Tenemos La De BTN Y BTN Success Que Son Las Mismas Que Te Describen Aquí Entonces Realmente Es Como Muy Simple Y Aquí Lo Que Estoy Haciendo También Es Hacer Una Un Class Binding Que Ya Lo Hemos Visto Que Es Lo Mismo A Poner B Bind Class Recuerden Que Los Dos Puntos Es Lo Mismo Que Hacer Eso Y Lo Que Estoy Haciendo Es Que Le Voy A Poner Active Si Se Muestra El Formulario Ok Entonces Aquí Abajo Donde Dice Disable State Podemos Desactivarlo Con El De Disable O Podemos Activarlo Que Se Va A Ver Un Poco Más Oscuro El Botón Aquí Con La Clase De Active Entonces Eso Es Lo Que Estamos Haciendo Aquí Decir Que Si Show Form Que Es Una Propiedad Que A A Poner Es Verdadera Va A Poner La Clase De Active Y Lo Mismo Con Show Table Aquí Si Se Fijan Tenemos El OnClick De Que Es Unclick Lo Que Está Haciendo Es Hacer El Toggle De Esta Propiedad Entonces Lo Que Va A Hacer Es Si Está En Verdadero Lo Va A Poner En Falso Y Finalmente Nada Más Le Pone Un Texto Ahora Si Eso Es Lo Que Tenían Nuestros Botones Para Que Funcione Pues Obviamente Tenemos Que Definirlas Aquí Show Table Con True Y Show Form Con True Ok Entonces Con eso Ya Ahora Si Deberíamos De Poder Ver Nuestras Nuestros Dos Componentes Y Esto Porque O Porque No Se Veían Hace Rato Es Porque Si Nos Fijamos En El En Esta Parte De Las Filas Donde Instanciamos Nuestros Componentes Tenemos Un Bif Que Es Una Directiva Que Ya Habíamos Visto Que Está Con Respecto A Show Form Y Show Table Que Es Lo Mismo Para Que Si Nosotros Le Presionamos El Botón Lo Va Mostrar o No Y Recordemos Que Eso En Nuestros Elementos Se De De Una Manera Que Lo Elimina O sea Lo Quita Del DOM O Lo Pone En El DOM Entonces Si Lo Hacemos Así En Nuestra Clase Pues Tenemos Aquí El Comentario Del Bif Si Lo Ponemos Ya Tenemos Nuestro Div Entonces Ahí Ya Estamos Manejando Nuestros Componentes Voy A Darle Aquí Un Refresh Déjenme Ver Si Se Puede F5 A Ver Si Se Hace Refresh Ahora Si Ya Hace Refresh Y Si Se Fijan Hace Rato Solo Teníamos El Root Y Ya Y Ahora Tenemos El Root Y Dentro De El Tenemos El User Form Que Es Nuestro Componente Del Formulario Y Nuestro User Table Que Es Nuestra Table Si Se Fijan Aquí Nada Más Tiene La Propiedad De Sale Y Form Tiene Propiedad De Sale Tiene La Data Hice Un Cambio De Esto Entonces Voy a Ponerlo En Los CSS De Este De Componentes Le Pongo F5 Y Aquí Según Yo Había Quitado Una Parte Pero No Se Por Que No Me La Está Tomando Así Pero Bueno Eso Es Como Aspecto De De La Vista Eso No Importa Tanto Ahorita Déjenme Ver Si Nada Más Aquí Poniéndole No Se Creo Que Era 100 A Ver Porque Quiero Que No Se Tome Tan Largo Esto Pero No La Está Modificando Y Porque No La Está Modificando Si Aquí Si Está Nuestro Style CSS Esto No Se Por Que No Lo Está Tomando Si Debería De Tomarlo Pero Bueno Eso Nada Más Es De CSS Ahorita Lo Checamos Y De Funcionalidad Si Checamos Cuando Nosotros Queramos Insertar Un Nuevo Producto Va A Seguir Sirviendo Ya Que La Lógica Nada Más La Movimos No La Eliminamos Y Si Se Fijan Pues Aquí Ya Está No Por Cruz Camiseta El Precio Y La Fecha Entonces Ya Lo Tenemos Así Junto Igual Las Bibliotecas Están Sirviendo La De Accounting Y La De Date Esta Es Como La Introducción A Los Componentes Cosas Que Remarcar Es Que Igual Aquí Pues Estamos Pasando Como Como Propiedad Los Sales Habíamos Visto Hace Rato Que Lo Recibíamos Así Como Prop Sale Y El Tipo Y Si es Requerido O No Pero Como Lo Vamos a Estar Pasando Nuestro HTML Pues Con El V-Bind O Los Dos Puntos Que Ya Sabemos Que Es Lo Mismo V-Bind Y Le Vamos A Poner Justo El Nombre De Como Lo Estamos Recibiendo Y El Nombre De Que Total Sales El Que Tendría Que Cambiar Es El Que Estamos Mandando Que Sería Este Total Sales Y Aquí Total Sales Perdón Total Sales Entonces Este Es El Que Mandamos Nosotros Y Este Es Como Se Recibe Que Sería El De Acá Abajo Como Lo Defendimos En Props Sales Si Nosotros Lo Mandamos Con Otro Nombre Que No Está Descrito Aquí No Lo Vamos A Acceder Y Listo Como Introducción De Los Componentes Es Todo Ahorita Vamos A ver Ya Como Pasarlo Al Con View CLI Hasta Ahorita Tienen Alguna Duda Yo nada Más Una Duda En Esa Parte De Cuando Le Mandas Las Ventas Solamente Sería En La Parte De Los Nombres Porque Bueno A mi En React Me Enseñaron Que Las Props Se Mandarían Osea Tal cual El Nombre De La Propiedad Tiene Que Ser Igual A Lo Que Le Vas A Mandar Por Ejemplo Como Tienes Sales Es Igual A Sales En View También Es Como Por Conveniencia O Este Como Se Acostumbra Eso En View Si Mandar Si De Cual Si De Tienes Y Eso Es De Los Componentes Porque Este Pues Así Vamos A Estar Sabiendo Que Una Cosa Está Referenciada Con La Otra Y No Vamos A Estar Buscando Por Ejemplo Aquí Si Le Llamamos No Se Sale En Vez De Sales Le Llamamos Sale De Nada Más Como Abreviado Y En El Otro Le Ponemos Sales Completo Pues Cuando Lo Veamos Aquí Lo Vamos A Ver Bien Correctamente Pero Si Estamos Debuggeando Algo Por Ejemplo De Que No Nos Está Saliendo No Está Registrando Las Ventas Cosas Así Pues Este Tipo De Cosas Hace Que No Tengamos La Referencia Entre Componentes Entonces Por Conveniencia Si Se Deben De Llamar Igual Pero Se Pueden Llamar Diferente Como Si Tú Quieres Con El Nombre Que Está A La Izquierda Es Con El Que Lo Vas A Recibir Y El De La Derecha Es Con El Que Lo Vas A Sal Aquí Le Tendríamos Que Mandar Sal Y Aquí Se Recibiría Como Sales Lo Puedes Hacer Si Si Lo Puedes Hacer Pero Como Conveniencia Igual Como Acabas De Decir Pues Deberían De Tener El Mismo Nombre Ok Gracias Si Sin Problema Alguna Otra Duda Que Tengan Yo La Pregunta Es Sencilla Es Como Le hiciste Para Que Se Viera Dividida La Pantalla Por Un Lado El Form Y En El Otro La Tabla Ah Ok Si Vamos A Explicar Eso Porque Justo Eso Es De De Aquí De Boastrap En Boastrap Y En Varios O Más Bien En Todos De Los Frameworks O Librerías De UI Que Tenemos Disponibles Para Las Aplicaciones Tenemos Una Parte Que Se Lama Layout Y El Que Normalmente Se Ocupa Es Grid Porque Se Ocupa Este Porque Nos Permite Justo Tener La Parte Ejemplo Aquí Le Damos El F12 Y Decimos Que Lo Queremos Ver En Un Celular Pues Se Va A Adaptando Justo A El Tamaño Del Celular Y Aquí Si Te Fijas Las Grid Por Ejemplo Se Siguen Viendo Las Tres Aquí Porque Es Automáticamente El Ajuste Pero Por Acá Deben De Tener Algunas Que Tienen Diferentes Tamaños Por Ejemplo Aquí Uno De Dos Dos De Dos Que Aquí Pues Lo Va Haciendo Justamente Este También Es Automático Este Si Está Definiendo Que Quiere Que La Columna De En Medio Tome Seis Entonces Si Te Fijas Esta Es Más Ancha Que Las Dos De Al Lado Y Eso Es Una Convención De Vamos Aquí A Nuestro Contenedor Padre Que Es Nuestra Aplicación Vemos Que Tenemos Una Fila Primero Y En Esa Fila Vamos A Tener Dos Columnas Una Que Vale 6 Y Otra Que Vale 6 Porque 6 Porque Por Defecto Este Tipo De Frameworks Divide La Pantalla En Dos Espacios Dejame Ver Si Por Aquí Dice Que Lo Dividen 12 Ok No En Específico Donde Dice Aquí Pero Tú Te Debes De Imaginar Tu Pantalla Dividida En 12 Fragmentos Aquí Como Lo Estamos Viendo Está Dividido En 3 Pero La Medida Máxima Que Puedes Dividirlo Son 12 Fragmentos 12 Columnas Y En Esas 12 Columnas Yo Lo Que Estoy Diciendo Pues Es Que El Botón Que Dice Show Table Tome 6 Columnas Y Dividiendo Justo La Mitad 6 Y Si Le Damos Inspeccionar Elemento Si Te Fijas Aquí Tenemos Nuestra Row Que Está Tomando Las 12 Columnas De Nuestro Contenedor Y Aquí Está Dividiendo 6 Y 6 Columnas Ok Y Si Te Fijas Acá Abajo Estoy Haciendo Lo Mismo Nada Más Que Ahora Con El Componente User Form Y User Table Estamos Tomando 6 Y 6 Que Es La Mitad Y La Mitad Entonces Aquí Tenemos La La Fila La Row Que Tiene Nuestro Formulario Y Nuestra Table Aquí La Tenemos Y Si La Abrimos Tenemos 6 Y 6 Entonces Esto Es Como Lo Logre Dividir Si Nosotros Por Ejemplo Aquí Le Pusieramos Col 12 Nuestro Formulario Va A Tomar Las 12 Columnas Si Te Fijas O Sea Todo El Ancho De La De La Pantalla Y La Tabla Nada Más Va A Tomar La 6 Que Es La Que Definimos Aquí Y Lo Mismo Podríamos Hacer Definiendo Aquí Pues Las 12 Si Queremos Que Sea De Pantalla Completa Nuestra Tabla Y Aquí Tenemos Ya El De Pantalla Completa Nuestra Tabla Y Este Margen Es Porque Se Lo Puse Yo Justo En Los Estilos De Aca Le Puse El Margen Y El Bueno El Padding Si Lo Quité El Margen Si Está Aquí Y Eso Pues Es Justamente Lo Que Nos Hace Aquí No No Se Si Quedó Más Claro Esa Parte Si Si Muchas Gracias Perfecto Igual Vamos A Estar Viendo Más A Fondo No Bootstrap Porque Ahorita Justo Les Voy a Comentar Eso Pero Este Tipo De Frameworks O Librerías De UI Las Vamos A Estar Ocupando Más Adelante Para El Final De Nuestra Aplicación Que Ya Es Como Vamos Integrar Nuestro Carrito De Compras Con La API Que Tenemos Hecha Y Listo Como Ya No Nos Queda Mucho Tiempo Vamos A Empezar Con Lo De View En La View Se La Perdón Aquí Esperan A Que Lo Corra Y Después Ya Nosotros Vamos A Poder Crear Una Aplicación Tan Fácil Y Tan Sencillo Como View Create Y El Nombre De Nuestra Aplicación Nada Más Déjenme Ver Donde Está Aquí Aquí Create En A Project Si Se Fijan Aquí View Create Hello World En Nuestro Caso Vamos A Hacer View Create Y Le Voy A Poner Sales App Que Es Como Nosotros La Llamamos Acá Y Ya Que Nosotros Hacemos Nuestra Sales App Ahorita Va A Empezar A Crear Como La Carpeta De Pues Esta Carpeta Y Nos Va A Poner Nuestro Package JSON Que Si Se Fijan Es Muy Parecido A Lo Que Ya Habíamos Hecho Con Node Con Npm init Pero Aquí Lo Que Va A Crear Una Estructura De Aplicación De View Que Ya Vamos A Estar Ocupando En Nuestros Proyectos Si Se Fijan Aquí Les Aparece Y Pueden Seleccionar Con Las Flechas Del Teclado Si Quieren Un Proyecto De View 2 O Si Quieren Un Proyecto De View 3 En Nuestro Caso Vamos A Seleccionar View 3 E Inicia Creando Nuestra Aplicación Va A Empezar A Crear Porque Eso Tardo Un Poco Voy A Explicarles En Esta Parte Que Es La Rama De Nuestro Repositorio La Estructura De Nuestro Proyecto Cuando Hacen El View Create Les Va A Crear Esta Carpeta La De Sales App En Node Modules Como Ya Habíamos Visto En La Parte Van Estar Todos Nuestros Paquetes Nuestras Librerías Componentes Que Pero Ahí Los Vamos A Tener Tenemos Después La Parte De Public Que Como Icono Va A Tener Bueno Este Es Una Convención De Fabicon Así Se Llaman Los Iconos Que Cargan Nuestro Navegador Por Ejemplo Este Slides De Google La V De View El Gatito De Github Todos Esos Son Fabicon Que En Este Caso Es La V De View Por De 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 Y En El Index Vamos A Tener Nuestro Código HTML Que Va A Crearse Por Defecto Que Si Se Fijan Pues Lo Que Hace Es Como Instanciar El Div De Nuestra App Como Ya Habíamos Estado Haciendo Este No Le Hagan Caso Este Yo Se Lo Puse Que Ahorita Vamos A Ver Porque Porque Bueno Más Bien Como Ya Lo Habíamos Hecho Acá Nuestra De Bootstrap Y Aquí Yo Lo Agregue Igual Bootstrap Y El Los Style Sheet De Bootstrap Igual Después De Eso Tenemos Nuestra Parte De SRC Que Por Defecto Les Va A Crear El App View Que Ahorita Vamos A ver El Que Crea Por Defecto Este Ya Es Modificado Y Les Crea Una Carpeta De Components Que Dentro De Esa Carpeta Es Donde Ustedes Van A Crear Todos Los Componentes Para Su Aplicación Ustedes Aquí Ya Dentro De SRC Pueden Crear Su Carpeta De Views De Utils De Lo Que Quieran Utilizar Para Crear Los Endpoints De La Aplicación Que Van Estar Consumiendo De La API Para Poner Las Views Que Por Ejemplo Una View Sería Todo Esto O sea La Vista De La Aplicación Que Va A Tener Los Componentes Como Les Comente El Navbar El Logo De View Las Features Como Instalarlo Todo Esto Y Todo El Conjunto De Los Componentes Digamos Que Es Una Vista Y Eso Lo Van A Poder Poner Aquí En Assets Van A Tener Un Logo Que Ese Pues El Logo Va Ser Igual De View Para Que Se Pueda Utilizar En La Van A Tener Simple Y Sencillo Como Se Monta La Aplicación De View Que Si Se Fijan Es El Create App Que Hemos Hecho Toda La Vida Nada Más Que Ahora Siendo El View Porque Ahora Lo Estamos Importando Desde View Entonces Vamos A Hacer El Create App Le Estructurado Ahora Si Como Un Proyecto En Serio En Nuestro Git Ignore Pues Tenemos Archivos O Carpetas Que No Vamos A Estar Subiendo Por E Node Modules Es Algo Muy Pesado E Innecesario Que No Se De Subir A Nuestro Versionador De Código Y En El Package JSON Pues Tenemos Justamente El Nombre De La Aplicación La Versión Los Scripts Dependencias Tanto Desarrollo Como Las Normales De Nuestro Proyecto Tenemos Las Reglas Todo Lo Que Nosotros Podemos Hacer En Nuestro Package JSON Que Ya Hemos Visto De Babel Pues Es Configuración De Babel Que Es Esta Extensión De De Webpack Si no Mal me Equivoco Esa De Webpack Y En El Readme Tenemos Pues Los Comandos Que Podemos Correr Npm Instales Para Que Teníamos En Npm Ronserv Es Para Que Lo Podamos Levantar Como Servidor De Desarrollo El Build Es Para Cuando Ya Lo Vamos A Mandar A Producción Y Lint Es Para Ver Problemas Entonces Esa 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 Ahora Si Ya Terminó Acá Todavía No Termina De Correr Nuestra Aplicación Mientras De La Estructura Del Proyecto Tienen Alguna Duda O De Cómo Funciona La CLI De View Ok Creo que No Entonces Ya Nada Más Estamos Esperando A Que Termine De Instalarse Nuestro O De Crearse Nuestra Aplicación Igual Vayan La Creando Y Ahorita La Corren Con Nosotros Y Mientras Va Creando Pues Fíjense Que Está Ya La Estructura Que Les Comente De Aquí Pues Lo Que Nos Falta Es El Readme Que Ahorita Va A Crear Y Dentro Del SRS Pues Ya Tenemos El App Y Ya Tenemos Hello World Nuestros Assets Igual El Public También Y Los Node Modules Aquí Ya Tenemos El Readme Y Si Se Fijan Lo Que nos dice Cómo Correrlo Ir A la Carpeta Que Es C Sales App Y Aquí Nmprun Serp No Que Todavía No Lo Voy A Correr ¿Por Qué? Porque Si Se Acuerdan En Nuestra Aplicación Nosotros Estamos Ocupando Dos Paquetes El Moment Y El Accounting JS Entonces Los Voy A copiar Acá De Nuestras Dependencias Que Tenemos Ya Del Proyecto Finalizado Y En El Package JSON Lo Voy A Abrir Y Lo Voy A Pegar Aquí El Core JS Según Es La Misma 3.6 Punto 5 Entonces Si Lo Tenemos Ahí Lo Voy A Guardar Y Voy A Hacer Npm Install Para Que Instale Tanto Moment Y Accounting Mientras Vamos A Ver El App Si Se Fijan Lo Que Tenemos Aquí Es La Estructura Que Les Había Comentado En La Presentación De Template Script Y Style Estos Son Tres Fragmentos De Código Que Nosotros Vamos A Estar Creando En Los Archivos Que Terminan En Punto View Donde En Template Vamos A Tener Nuestro Código HTML Que Si Se Fijan Es Exactamente Lo Mismo Que Tenemos En Aquí Nuestra Etiqueta De Template En Script Va A Ir Toda La Parte De Nuestra Aplicación Vamos A Dentro Vamos A Ponerle Ahora Si Un Nombre De Nuestra Aplicación Y Componentes Que Vayamos Estar Ocupando Pero También Vamos A Poder Estar Escribiendo Pues Esto La Data Props Methods Etc Y En Style Pues Vamos A Poner Justo Los Estilos De Link Por Ahí Debe De 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 Va A Empezar A Crear Un Como Se Fijan Aquí Un Servidor De Desarrollo Y A A Que Vayamos Acá Nuestra Aplicación Este Pues Ya No Está Corriendo El 5000 Ya Lo Cancelamos Y Donde Va A Correr Nuestro Servidicio De View En El 8080 Entonces Le doy En El 8080 Ahorita Está Tardando Porque Todavía No Terminado De Levantarlo Ya Lo Termino De Levantar Entonces Ahora Si Vamos Aquí Y Si Se Fijan Está El Welcome To Your View GS App Y Pues Todos Los Links Que Vimos En Hello World Si Vamos A Los Dev Tools Vamos A Ver Que Tenemos Nuestro Root Y Tenemos Bueno En Este Caso App Y El Hello World Que Es El Que Tiene Props Y Message Si Lo Ponemos Así Vemos Que El Hello World Que Es Esto Desde Welcome To View GS App Hasta El Último Link Que Tenemos Ahora Voy A Copiar Bueno Voy A Eliminar Y Es Y Voy A Eliminar Esta Carpeta De Componentes Ustedes No Lo Tendrían Que Eliminar Lo Tienen Que Modificar Pero Como Ya Tenemos Poco Tiempo Pues Lo Voy A Copiar De La Otra Aplicación Entonces Lo Voy A Pegar Aquí En el SRC Paste Y Empieza A Construirlo Porque Vio Que Hay Cambias En Nuestro Proyecto Ahora Lo Que Voy A Hacer También Pues Es Agregar Lo Que Les Había Dicho De El Boost Voy A Copiar Este Link Lo Voy A Poner Aquí Abajo De Este Nada Más Una Vez Y Lo Voy A Copiar El Script Que Es Este Y Lo Ponemos Acá Abajo Entonces Guardo Y Ya Vio Los Cambios Ahora Vamos A Ver Cómo Está Nuestra Aplicación Pues Si Se Fijan Ya Esta Está Más Bonita No Aquí Tenemos Ya El Show Form El Show Table Y Si Registramos A Una Venta Pues Lo Tenemos Camiseta Roja Le Damos Aquí Hoy Y Le Damos Que Costó 250 Registrar Venta Y Si Se Fijan Ya Tenemos Nuestra Camiseta No Vamos A El AppVue Yes Si Se Fijan Es La Misma Template Aquí Se Ve Como Más En Lista Pero Fue Por El Identador El Estilos De Código Pero Realmente Lo Que Hice Fue Copiar Esto Copio Esto Y Se Pega Aquí Y Es Exactamente Lo Mismo Si Se Fijan Aquí Está Active Show Form El Unclick Igual Aquí Para El Table El User Form Y Aquí Si Se Fijan Si Hay Algo Que Cambia Ahorita Vamos A ver Esa Última Parte Y Aquí Lo Que Hacemos Es Importar El Componente User Form Y User Table Que Los Tenemos Aquí De Nombre Le Di Aplicación Componentes Pues Estamos Ocupando El User Form Sort Table Y Data Methods Y Before Create Created Esto Es Lo Mismo Esto De Donde Salió Si Se Fijan Son Los Métodos Que Se Laman Exactamente Igual Que Nuestro Ciclo De Vida De Vue Tenemos El Before Created El Created El Before Mount El Mounted El Before Update Y El Así Como El Before Unmount Y El Unmounted Entonces Si Se Fijan Aquí Nada más Les puse Un Console Log Para Que Ahorita Vemos Cuando Se Laman Y Los Styles Pues Le Nuestros 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 Watch Y Pues Nada más Le puse Igual Los Console Log Para Esto Aquí En El Style No Tenemos Nada Porque Recuerden Como SSS Pues Como Es En Cascada Los Que Definimos Aquí En Lab View Son Definidos En User Table Y En User Form Aquí Pues Igual Es La Misma Tabla Es Lo Mismo Los Props Nada Más Que Aquí Pues Tenemos Nuestros Console Logs Ahora Que Es Esto Que Cambio En El User Form Si Se Fijan Ese Si Cambio Aquí En Nuestro AppJS Perdón Tenemos Aquí Que Nada Más Era El User Form Y Le Pasamos Sales Y Sales Aquí Le Estamos Pasando Sales Pero Que Es Esto De Arroba Add Sale Y Add Sale El Arroba Ya Lo Conocemos Es En Este Caso En Vez De Click Sería El Add Sale Pero Lo Vamos A Poner Recortado Con El Arroba Add Sale Y Que Es Esto De Add Sale Si Nos Vamos A Nuestro User Form Vamos A Ver Que Hay Un Método Que Es El Register Sale Que Es El Que Se Hace Cuando Nosotros Damos El Click El On Click En Nuestro Botón Y Aquí Ahora El Push Que Teníamos Acá En Nuestro App El User Form Aquí Teníamos El Register Sale Y Si Se Fijan Era Dis Sales Punto Push Y Aquí Lo Que Estoy Haciendo Es Dis Emit Add Sale Y Por Que Se Hace Esto Porque Ya Cuando Estamos Haciendo Un Proyecto En Serio Como Es Este Del View Que Hace Estructurado El View CLI Si Nosotros Hacemos El Push Nos Dice Que No Es Una Buena Práctica Mutar Elementos Externos De Padres Dentro De Los Hijos Así Porque Debemos De Pasar Por Verificaciones Tal Vez Cosas Así Entonces Lo Que Nosotros Hacemos Aquí Es Emitir Un Evento Y Le Vamos A Pasar El Nombre De Nuestro Evento Que En Este Caso Yo Lo Llamé Add Sale Este Nombre Es El Mismo Como Les Acaba De Mencionar El Click El Mouse Over El Change El Input Pero Este Es Uno Personalizado Que Yo Llamé Add Sale Y Le Voy A Pasar Un Parámetro Como Es Ese Parámetro Que Le Estoy Pasando Un Objeto Que Es El Name Date Cost Y Product Eso Lo Que Está Haciendo Es Que Cuando Hago El User Form Va Estar A La Espera De Que Se Ejecute Este Evento Que Cuando Lo Emite Es Cuando Hacemos El Register Y Cuando Se Emite Este Evento Cuando Cache Que Se Hizo El Evento Add Sale Nosotros Vamos A Un Este Un Método Que Es El Add Sale Vamos A Recibir Que Un New Sale Que Lo Que Está Mandando Es Este Justo Objeto De Name Date Cost Y Product Y Ahora Si Aquí Hacemos El 10. Sales Punto Post Que Recordemos Que El Sales Es Una Data De La Aplicación Entonces Así Es Como Vamos Ahora Si Estar Poniendo Nuestra Pues Si Nuestras Ventas En Nuestro Nuestro Arreglo Si Se Fijan Aquí Tenemos Las Props Si Leamos En App Está El 6 Y Pues Cuando Creamos Un Nuevo Producto Hoy 250 Registramos Pues Ya No No Los Va A Aquí No Sé Por Que No Lo Está Actualizando Esos Bugs Que Tienen Luego Nada Más Cambien De Formulario Y Ya Lo Refresca Aquí Ahora Si Ya Tenemos Nuestro Objeto Cost Date Name Product Y En El User Form Pues Igual Tenemos Nuestros Datos El Prop Que Ya Lo Tenemos Y En El Usertable Pues Tenemos El Sales No Compartido Entonces Así Es Ahora Si Como Hacemos La Estructura De Un Proyecto En Serio Con El View Create Y Vamos Ahora Si Especificar Nuestros Componentes Así Con El Punto View Recuerden En El Template Se Especifica El HTML En El Script Se Especifica Todo El Javascript Que Es El Data Methods El Before Y El En Styles Van A Poner Pues Los Las Hojas De Estilos En Cascada Ahora Finalmente Ya nada más Para terminar Ya me Pasé Tres Minutos De La Hora Pero Lo Que Quiero Ver Lo Que Quiero Que Vean Es Justo Como Se Hacen Estos Consol Log Voy A Refrescar La Pagina Y Si Se Fijan Se Hacen Estos Consol Vamos A Que Se Hace Primero Pasamos Por El Método Before Create De Nuestra Aplicación Después Pasamos Por El Created O sea Ya se Creó Pero Como Ya se Creó Que Llamó Antes De Que Lo Monte Va A Hacer El Before Create Del Form El Created Del Form O sea Va A Crear Nuestro Componente Del Formulario Después El De Table Este Orden En Que Aparecen Es Justo Por El Orden En User Form Y Ya que Los Crea Los Dos Ahora Si Hace El Before Mount Del Form Después El Before Create No Perdón Habíamos Hecho Esto El Before Create El Created Y El Before Mount Del Form Del Table Y Después Hace El Mounted Del Form El Mounted Del Table O sea Los Monta En La Aplicación Y Después Monta La El Nombre Si Se Fijan Está Llamando Al Before Update Y El Update Tantas Veces Como Nosotros Estamos Modificando Pues Nuestro Nuestro Data Que Es El Nombre No Y En El Producto Va a Ser Lo Mismo Camiseta No Lo Llamamos Y Aquí No Porque Aquí No Porque Nosotros Lo Que Estamos Haciendo Aquí O Lo Que Está Disparando Este Before Update Y El Updated Son Los Observadores Y Si Se Fijan Los Observadores Que Teníamos Definidos Pues Nada Más Era Para El Name Y Para El Product Que Son Los Que Están Cambiando Esto Del Dis Punto Product Y El Dis Punto Name Esos Son Los Que Están Levantando Una Actualización En Nuestras Propiedades Y Cuando Hacemos El Registrar Venta Si Se Fijan Pues Un Updated Y Un Y Pues Si Nosotros Presionamos El Show Form Si Se Fijan Aquí Hace El Un 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 Ok Porque Lo Teníamos En Directivas V If Que Están Acá Adentro Aquí Y Aquí V Y Recordemos Que El V Pues Lo Que Hacía Era Que Montaba Y Desmontaba Nuestro Componente A Diferencia Del Bishow Que Nada Más Le Ponía El Display No Y Pues Ahora Si Es Todo Por La Clase De Hoy No Se Si Tienen Alguna Duda Pregunta Lo Que Se Perfecto Pues Si No Tienen Más Preguntas Ahora Si Es Todo Por La Clase Del Día De Hoy Y Nos Vemos El Miércoles Bueno Nos vemos Gracias Buenas noches Gracias Nos vemos